después del ataque vulgar e injustificado pese a sus argumentos al consulado iraní en damasco donde fallecieron ocho personas por parte de israel que no contento con la masacre el genocidio que ya ha cobrado 33 mil víctimas en gaza aunque muchos lo quieran negar decidió en un acto de provocación acaso para escalar un conflicto y poner en vilo al planeta entero la respuesta de irán no se hizo esperar y ahora como en un conteo regresivo esperando sin lugar estamos atentos a un posible ataque de grandes proporciones o al menos así lo han manifestado los inteligentes investigadores estadounidenses quienes en lugar de apagar los ánimos continúan como bestias jactándose de su hambre de muerte y destrucción recordemos que irán no es un enemigo pequeño ya lo pudimos ver cuando cayó el general soleimani en enero de 2020 bajo un ataque de precisión norteamericano y hoy ante las advertencias de irán parece que la suerte está echada bienvenida nuestra compañera analista de prensa alternativa margarita pecora desde buenos aires margarita gracias por acompañarnos en este análisis de hoy es un placer para mí también a dos voces poder realizar este análisis para nuestra audiencia de prensa alternativa y efectivamente y ves tal como estás afirmando el reloj de la guerra lo tiene irán en la mano y ya empezó ese conteo regresivo el que haces referencia para un ataque que no se tiene ni la menor idea de la magnitud que pueda llegar a alcanzar irán e israel libra y por estas horas una guerra de nervios a la espera de esa anunciada represalia iraní de modo que lo que estamos mirando es que la inminencia de ese posible ataque del país persa a israel ya está desviando el foco de atención que el mundo traía puesto sobre la masacre que netanyahu viene realizando contra los palestinos en gaza incluidos sus planes de asestar un golpe fulminante contra rafa que es una de las cosas que netanyahu había prometido que iba a hacer de todas maneras a pesar de que todo el mundo se opone a eso y recordemos que rafa es el último producto que le queda a los palestinos que huyen y están ahí casi pegados en la frontera con egipto así que ahora se invirtieron los papeles y son los israelíes los que están mirando al cielo implorando de ala que los drones israelíes no aparezcan en el firmamento vomitando fuego y metralla sobre el país de netanyahu que es el responsable de ese ataque y vez del primero de abril contra la sede consular de irán en damasco que cobró la vida de 13 personas incluidos siete comandantes del cuerpo de guardianes de la revolución islámica de irán que estaban allí en una misión de asesoría militar en ese en ese país árabe así que los trascendidos si son muchísimo los trascendidos con respecto a este tema sí sí margarita el día de hoy vamos a tener un esquema diferente de análisis para nuestra audiencia vamos a a ver un apartado de nuestras noticias del canal para ir matizando y haciendo un análisis mayor a profundidad entonces te voy a contar margarita aquí tenemos parte del vídeo de nuestra noticia donde hacemos referencia a este tema entonces vamos tenemos 24 horas así de drásticas y alarmantes han sido las declaraciones de la agencia nacional de seguridad de eeuu luego de que se activaran las alarmas ante el inesperado ataque iraní contra israel desde washington se encuentran viviendo momentos de tensión y al igual que su aliado benjamín netanyahu no paran de temblar de sólo hacerse la idea de la magnitud de la respuesta iraní y es que el primer ministro de israel pensó que sólo serían palabras amenazas pero hoy se ve acorralado por los persas al respecto un funcionario de la administración biden manifestó a la agencia internacional cbs lo siguiente el ataque iraní a israel es inminente y ocurrirá hoy de igual manera confirmó que este ataque será con drones que se enviarán a sobrevolar sobre israel reflejando así la preocupación que azota a los sionistas y sus aliados norteamericanos así a pesar de que teherán asumió una posición de confidencialidad no indicando públicamente qué día será ejecutada su respuesta ante el atentado en damasco evidentemente se ha revelado información que pone los pelos de punta a netanyahu asimismo otros dos funcionarios de la potencia del norte aseguraron desde la casa blanca que del gran ataque iraní se prevé el uso de más de 100 drones y docenas de misiles dirigidos a objetivos militares dentro de israel todas estas advertencias de la administración biden provienen en gran medida de las declaraciones pasadas de un funcionario iraní donde anunciaba que después de este ataque se responderán bombardeando a los sionistas como te parece margarita bueno tal cual hemos nosotros señalado en este contexto y esto quiere decir y tiene un mensaje una lectura que la venganza es dulce eso no reza un viejo refrán y que el que las hace las paga y ese sentimiento de venganza que tiene el mundo árabe en ese en este mundo árabe tiene una connotación diferente a la de otros lugares es muy poderosa y los iraníes se preparan para demostrar que no se piensan quedar con los brazos cruzados después del atentado ocurrido en damasco y por eso hay este vídeo comienza precisamente hablando de esas 24 horas que son claves para que se desate la furia y la venganza desde su ascenso de su revolución iraní el régimen sionista de israel está lo tiene entre ceja y ceja y que y por eso rompió con ellos todos los lazos diplomáticos y comerciales con israel y su gobierno no ha reconocido a israel como un estado o sea que estas cuentas son anteriores también son viejas son jueces un expediente que le viene haciendo irán a israel y uno se pregunta bueno porque se afirma que los invasores sionistas ya no toleran el terror de una legítima simétrica y probablemente inminente respuesta iraní bueno te cuento y ver y apreciación yo creo que es por la temible amenaza que puede representar los más de 100 drones y docenas de misiles que aseguraron desde la casa blanca que están previsto para ser usados en en ese gran ataque iraní contra objetivos militares en en israel el desarrollo del arsenal militar iraní inquieta y muchísimo a numerosos países en particular estados unidos y israel que son enemigos acérrimos de la república islámica no olvidemos ese detalle ellos acusan a terán de proporcionarle flotas de aviones no tripulados a sus aliados en oriente en el oriente próximo como ahora se le denomina pero es porque irán se ha preparado como dice el dicho con todos los cierros y cuenta con una potente industria de fabricación de drones que comenzó a fabricar allá por la década de los 80 durante su conflicto que duró como ocho años con irak así que los persas han perfeccionado tanto la tecnología que ya ha presentado un nuevo drone escucha esto por eso es el miedo por eso les tiembla como dice el el video tiemblan de tanto miedo tanto por parte de israel como de eeuu los iraníes presentaron un drone con un radio de acción de dos mil kilómetros capacidad de vuelo de 24 horas y la posibilidad de transportar todo tipo de municiones y bombas se denomina mohair 10 que significa migrante y dicen que puede volar a una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora imagínate vos en tu auto en una autopista colombiana 210 kilómetros por hora no se siente casi ni el aire no bueno pues así esos drones que no son aviones son aparatos no tripulados pero cargados con todo lo que el arsenal que ya sabes así que también margarita ya hemos visto parte del poderío de la fuerza que maneja irán cuando en 2020 cuando cayó el general soleimani bajo una operación de precisión fíjate tú esos nombres que le mandan las potencias pero un ataque de precisión se jactó en su momento eeuu de ese hecho y asumieron que irán se iba a quedar quieto que iban a salir corriendo y a los pocos días irán respondió atacando las bases la base que tenía eeuu en allí cerca no entonces no quedó nada de esa base avisaron que fue un acto bastante poco poco parte poco usual digámoslo así porque les avisaron y le dieron tiempo a la gente que evacuara en ese momento a la gente de la base pero la base quedó vuelta a nada con un ataque precisamente sin necesidad de exponer personal militar ataque de misil ataque de drones que ya se vio esa ese poder que tiene irán en su momento de atacar de una manera diferente o por lo menos a como los eeuu esperaba en ese momento hoy en día también recordemos margarita que irán ha sido blanco de todas las acusaciones posibles por su desarrollo nuclear de todo lo que a pesar de los acuerdos de los pactos que se realizan y que ellos han estado tratando de acoger siempre han sido blanco de ataque y recordemos también que su desarrollo les ha generado otro tipo de puesta en la lupa cierto porque lamentablemente los países occidentales siguen pensando que cualquier país que desarrollar o que mejore sus condiciones en algún momento es una amenaza a la seguridad nacional ese es el postulado que ellos manejan desde tiempos lejanos a hace mucho tiempo con el tema del comunismo macartista cierto la amenaza la amenaza roja que aquí nos van a acabar que aquí nos van a volar que aquí nos van a volver y ese discurso siempre ha sido manejado un discurso que por cierto viene muy al al ahora a nuestra actualidad desde gebelts el nazi cuando venía diciendo que toda mentira dicha constantemente se convertía en verdad cierto los pueblos que lucharon en la segunda guerra mundial contra este esta amenaza en su momento no se acuerdan de eso no se acuerdan y están usando las mismas estrategias hoy en día contra los pueblos pequeños hoy en día contra irán hoy en día contra gaza hoy en día contra rusia que no es nada pequeño pero sigue el mismo discurso exactamente lo cierto es que la expectación es tal que ya empezaron a navegar opiniones por las redes sociales de ciberlectores porque nosotros no nos conformamos con ir a las fuentes libanesas israelíes estadounidenses británicas también examinamos y tenemos y contemplamos las opiniones de los ciberlectores en las redes sociales hay mucha gente que está afirmando que en estos momentos ya nadie duerme en israel probablemente sean personas que tienen familiares dentro del país y dicen que el pánico allí es tal que si irán que todavía sin que irán pulse el botón de un solo drone ya israel está perdiendo y por goleada no sé si me explico es un término futbolístico pero ya está perdido además tú te pones a pensar por qué eeuu está tan preocupado por mantener el contacto porque dice dice biden que está en contacto frecuente de washington con con netanyahu para socorrerlo ayudarlo en todo lo que necesite para poder repeler la agresión iraní y en por qué entonces no es tan poderoso el ejército israelí te das cuenta así que uno se pregunta por qué él que debiera baile que debiera estar enfrascado ahora en el fragor de su campaña por la reelección presidencial que tiene incluso una desventajosa imagen precisamente por andar apoyando los crímenes de netanyahu contra los palestinos por qué está ahora en lugar de buscar un diálogo de paz por qué está fogoneando ese conflicto yo creo que eso tiene una explicación y más adelante te la voy a se la voy a ofrecer que es mi punto de vista y también de analistas en estrategia militar que con los cuales coincido dime si margarita ha habido una serie de posiciones bastante encontradas digámoslo así porque mientras lo hay dos tiene el secretario de defensa jefe del pentágono dice que no que hay que apoyar como sea israel y que definitivamente no hay prueba alguna de que haya un genocidio en gaza y que todo lo que haga israel con irán es válido porque irán es un peligro para la seguridad nacional volvemos al mismo cuento blinken ha hablado con el mediador también en en egipto acerca de este posible de esta posible respuesta y pues blinken está muy preocupado y dice que no es una una situación que beneficia a nadie una respuesta de irán contra israel y mucho menos una intervención de eeuu pero fíjate que en las pruebas en el tablado de ajedrez todo es político todo es válido y aquí se están jugando aspectos bastante complejos tú tienes razón hay una preocupación bastante grande de apoyar a israel como sea aunque ya de alguna manera la casa blanca le está haciendo el el quite porque para nadie es conveniente irán ya le advirtió a eeuu usted se mete en nuestro conflicto y le va mal igual o sea ya también está advertido lo lamentable es que cuando todavía hay muchos iraníes amantes de la paz esperando que netanyahu pida perdón a raíz y por ese ataque a la sede diplomática lo cual no ha hecho ni lo va a hacer porque la arrogancia y la prepotencia de netanyahu es tal que el tipo no es capaz de levantar el teléfono digamos apretar un botón para dar un mensaje pidiendo perdón va a ir en lugar de mediar buscando diálogo lo que hace es ordenar que se aumenten las tropas en medio oriente en alerta por ese posible ataque iraní a israel que ellos dicen que es creíble ellos dan por seguro que se va a producir y por si fuera poco washington se mantiene en contacto como yo te decía anteriormente con el gobierno israelí prometiéndole darle todo todo lo que necesiten para defenderse acaso están locas esta gente no quieren que se arme la tercera guerra mundial porque como bien tú decías si ves a nadie le conviene que haya una expansión de conflictos bélicos en la región eso va a ser terrible para todos y detrás de todo esto lo que hay es que irán respalda a jamás que mantiene el conflicto con israel desde el pasado 7 de octubre esa es una de las cuentas que le tiene israel y teherán ha sido acusado por ucrania y sus aliados occidentales por proporcionar a rusia drones kamikazes para usar en la avanzada militar contra ucrania y aunque no tienen la prueba de que eso sea cierto los gobiernos occidentales impusieron varias rondas de sanciones a irán por la supuesta venta de armas así es que hay todo un entramado detrás de este de este asunto que es bueno tenerlo siempre en consideración irán de todas maneras que ver es un hueso durísimo de roer no hay que subestimar el poderío de irán y eso lo saben los estadounidenses israel por supuesto y los aliados del otan de modo que si llegara a producirse ese gran ataque van a ver lo que es llenarse el cielo de drones iraníes y drones como yo te decía con una capacidad de desplazamiento y de carga de arsenal de guerra importantísimo irán le ha encendido las alarmas a todo el mundo al darse a conocer ese inicio de ese ataque a israel en respuesta al atentado que ocurrió en damasco pero uno se pregunta a quien a quien le conviene esa guerra porque eeuu está en lugar de fomentar la paz en torno a esas elecciones que quieren hacer en noviembre está haciendo ahora todo lo contrario bueno yo creo que la explicación está en el monstruo hambriento de guerra que hay detrás no sólo de baile sino de cualquier presidente estadounidense y yo me estoy refiriendo puntualmente al complejo militar industrial y de que es ese sistema que hay detrás de las fuerzas armadas estadounidenses donde la relación es muy frecuente debido a los vínculos que hay entre los contratistas de la defensa con el pentágono y con los políticos que en este caso son los presidentes así que eso es lo que explica hay fuentes especializadas que afirman que desde el final de la guerra fría los contratistas de defensa estadounidenses lamentaron lo que llamaron la disminución del gasto gubernamental en armas y vieron la oportunidad ahora de vender armas en la escalada de tensiones ruso-ucraniana y han empujado al sistema político tanto directamente como a través de grupos industriales como la asociación industrial de defensa nacional para gastar más en material militar así que si te pones analizar bien necesitan de la guerra alimentar más guerra por eso es que no buscan la paz porque qué bueno sería que bailen en lugar de prometerle a Netanyahu te voy a mandar todas las bombas que necesite o todos los portaaviones que quieras no le dice vamos a poner una mesa de diálogo vamos a sentarnos con Netanyahu o con su representante y vamos a ver cómo hallamos con los iraníes un camino de paz no nos conviene yo estoy en elecciones quiero volver a ser el presidente de Estados Unidos pero no te das cuenta que no pasa eso lo que hay detrás es una industria militar que es la que necesita que le inyecten cada vez a través de la guerra le suministren este para poder vender sus armas más sumarle a eso todo el tema de la lucha por el control de los hidrocarburos petróleo y armas son una mezcla explosiva que no quieren soltar bajo ninguna circunstancia estos señores de la guerra por supuesto son territorios o territorios petroleros recordemos que tienen allí plantas importantes recordemos por qué fue el conflicto con siria y acabaron con el petróleo allá o están volvieron a siria un total escenario muy parecido al de gaza guardada las proporciones pero con una total de invasión por parte de Estados Unidos como siempre en Irak fue lo mismo armas petróleo y hay otros elementos por ahí que pueden también estar asociados de otro estilo pero realmente la base la base principal margarita lo que tú dices es el comercio de armas que nunca para y que da réditos importantes para todos el poderío militar de lo que se jactan estas naciones y adicionalmente pues obviamente quien tenga el poder tiene al mundo arrodillado no tenemos un avance en el tema nuclear bastante complejo que ya no es solamente Estados Unidos quien tiene la la parte del botón rojo sino la tiene Corea del Norte lo tiene Rusia lo tiene Pakistán lo tiene precisamente Irán son focos que ya no paran la carrera armamentista ya no para lamentablemente desde 1945 eso lo lo vio venir Oppenheimer que está tan de moda hoy en día con su película se convirtió efectivamente en el destructor de mundos y él decía que luego de haberse metido en ese rollo haber haber abierto los ojos a que ya no era solamente Estados Unidos sino que las demás naciones iban a seguir su ejemplo se iban a armar y esto se puede convertir en una hecatombe no necesita uno ser profeta no necesita uno estar en teorías conspirativas simplemente es la realidad estamos en un negocio de guerra que no para en un negocio por los hidrocarburos que no para porque yo necesito monopolizar el negocio del petróleo del gas no quiero que los demás surjan y entonces lo saco como sea como de lugar y cojo peones que en este caso Israel no no me suena tan a peón me suena muy peligroso más peligroso incluso un Netanyahu que un Zelensky en Ucrania bueno yo te digo dudo mucho que tenga tanto poderío militar porque si no no estuvieran tan tembloroso ni con ese ataque de nervios que tienen por los drones iraníes de lo contrario estarían muy tranquilos pero te quiero dar un dato más que corrobora cómo Estados Unidos tiene en preferencia el tema de la producción de armas para la venta y por eso le interesa que sigan abriéndose nuevos focos bélicos en diferentes partes del mundo el año pasado el New York Times publicó que el presupuesto que propuso la Casa Blanca solo para adquirir misiles de la Fuerza Aérea iba a aumentar casi 13 mil millones de dólares en 2028 frente a los 2.200 millones que hubo en 2021 13 mil millones de dólares en 2021 ya eso te lo dice todo así es que tienen que mantener esa industria alimentada de alguna manera nada de esto va a ser fácil las empresas de armas estadounidenses están luchando para encontrar y sumar más trabajadores y eliminar la escasez de componentes clave que tienen para esa demanda del pentágono por eso están pensando en el litio por qué crees tú que vino Laura Richardson acá a nuestros países del sur que están minados de litio ese triángulo que hay entre los tres países Bolivia, Paraguay, Argentina porque eso lo necesitan para la industria de la guerra así que volviendo al tema y ya un poco para cerrar porque creo que ya nuestra audiencia está con elementos suficientes que nosotros hemos podido acopiar de diferentes fuentes están ya al tanto de lo que pudiera ocurrir y si el ataque iraní llegara a materializarse el costo que va a pagar el pueblo israelí por culpa de su líder Benjamín Netanyahu sería muy alto y doloroso Israel ya es visto en el mundo como un país odiado sin necesidad odiado Israel cuando en realidad tiene un pueblo que es encantador pero un líder despiadado que tiene las manos manchadas de sangre son más de 32 mil palestinos que perdieron la vida a costa de las órdenes que este hombre le ha dado a su ejército ojalá disculpa que te interrumpa a pesar de que hay gente buena porque la hay allá en Israel hay mucha gente del pueblo de la gente de a pie que está de acuerdo con estas acciones del gobierno que está de acuerdo con eliminar a sus enemigos porque dicen que tienen derecho que son los pueblos elegidos y que por ese solo hecho designación divina ellos tienen derecho a masacrar y acabar con la gente y eso gracias a ese mal liderazgo del cual en este momento están sufriendo ojalá 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 que ese conflicto bélico entre Irán e Israel no se produzca porque podría arder toda la región y en ese juego lantesco de la guerra los que se benefician son los fabricantes de armas y los que fogonean la idea de que sobramos seres humanos en este bendito planeta así que bueno y creo que hasta aquí hemos ofrecido nuestra visión de esta inquietante amenaza bélica así que a ustedes amigos de prensa alternativa nuestra nuestra audiencia gracias por acompañarnos y les invitamos como siempre a activar la campanita nuestro canal es una de las primeras voces de la patria grande y les agradece mucho que nos sigan acompañando más allá de que puedan tener una idea que no coincida con la nuestra así que por nuestra parte hasta que nos volvamos a encontrar y ver así es margarita muchas gracias a nuestra audiencia y como siempre estaremos muy atentos al desarrollo de estos eventos hasta que nos volvamos a encontrar y que reine la paz sobre la tierra así es margarita lo que tenemos que ver es la paz lo que tenemos que ver es la paz lo que tenemos que ver es que la paz